Hola, en este tercer vídeo te mostraremos cuáles son las tareas de esta primera semana. Una de las ideas claves en el vídeo anterior era la reflexión acerca de las diferencias entre enseñanza directa y aprendizaje basado en proyectos. No queremos convencerte de la bondad o maldad de uno de los dos, queremos que seas tú quien piense cuál de las dos estrategias conviene mejor a tu manera de enseñar. Por ello, te animamos a que reflexiones en tu blog acerca de ambas estrategias metodológicas. Te proponemos, además, que analices críticamente un proyecto de referencia ligado con el aprendizaje basado en proyectos. Para el análisis de este proyecto de referencia, puedes basarte bien en tus proyectos personales, en proyectos de otros compañeros y compañeras de tu entorno o en proyectos de referencia como los que te ofrecemos en este MOOC. Para ello, hay una serie de criterios que definen qué es un buen proyecto. Puedes utilizar algunos de los consejos que te ofrece esta investigación de la National Academy Foundation y Pearson Foundation. Cuestiones como autenticidad, conexión con adultos, exploración activa, aprendizaje aplicado, el rigor académico y también las prácticas de evaluación de calidad definen qué es un buen proyecto y tú tendrás que utilizarlo para el análisis de los proyectos de referencia. Hay muchas otras posibilidades de criterios de evaluación de un buen proyecto. Te animamos a que tú mismo, tú misma, definas cuáles van a ser los elementos que utilices en tu valoración. Aunque, por otro lado, también te ofrecemos un cuestionario de evaluación de proyectos, definidos en relación con la preparación, el desarrollo del proyecto y su evaluación, revisión y difusión. En esta primera tarea queremos ayudarte a desarrollar tu competencia crítica para distinguir qué es un buen proyecto o un proyecto que necesita ser revisado. Pero también queremos animarte a que empieces a trabajar en tu prototipo de proyecto. En este primer prototipo de proyecto nos gustaría que pensaras el título de tu proyecto, la modalidad y etapa educativa a la cual se refiere, con qué estudiantes vas a trabajar, cuál sería el producto final. ¿Y qué relación mantiene tu proyecto con el currículo? Queremos que en este primer acercamiento al prototipo de proyecto hagas un diseño muy rápido, sensato, pero muy rápido. ¿Por ello? Te proponemos que en lugar de grabar, en lugar de escribir un texto, grabes un vídeo. Un vídeo muy corto, en el cual presentes las ideas claves de tu proyecto. Una vez que lo tengas grabado, utiliza tu vídeo para difundir tu prototipo de proyecto. Únete a la comunidad y espera los comentarios de los compañeros y compañeras. Ya sabes que toda la información que generes en este MOOC debes incluirla en tu blog, así como compartirla a través de la plataforma y las redes sociales. No te quepa la menor duda, conocer y compartir nuestro trabajo es lo que nos permite avanzar colectivamente. Así pues, participa en la conversación. Recuerda que tenemos un hashtag en Twitter que es el siguiente, abp-moc-intef. Así pues, mucho ánimo. Esperamos tus primeras tareas.